¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo más de Fumbari Chronicles. Hoy estamos aquí para sumonear en el primer banner de Shaban King, Fumbari Chronicles. Me habéis pasado auténticas barbaridades, me habéis pasado por Twitter de todo, multis con los dos, multis con los dos y un par de cartas de stats, un par de multis con tres yos y un rehen y cosas por el estilo, y sinceramente, cuando a mí no me salga nada, me voy a enfadar bastante. Me va a molestar porque va a ocurrir. Pero bueno, primer banner de Shaban King, Fumbari Chronicles, tenemos actualmente más de seis multis, casi siete de hecho. De hecho, si no consigo a los personajes, seguramente lo que haga será farmear un poquito más y tirar ese séptimo multi. Pero lo precioso, lo bonito sería que saliese pronto, sería muy pero que muy bonito. Así que, hemos estado revisando, estamos en directo, por cierto, ya sabéis que os podéis pasar por el enlace que tenéis en la descripción, twitch.tv barra cc sin y t, que ahí hacemos los directos, sumoneando, jugando, etc. Hacemos directos todos los días, excepto cuando pasan cosas raras, que no las puedo controlar. Pero bueno, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Se agradece muchísimo que os paséis por los directitos. Pero bueno, tenemos a Yo con esta forma del oversoul de la espada, que sinceramente es una completa locura. Y también tenemos a Ren con la espada de... de nunca me acuerdo del nombre. ¿Qué quiero yo? Pues quiero a Yo, ¿para qué mentir? ¿Pero qué pasa? Que también quiero al otro. Quiero a los dos, ¿para qué mentir? Es el primer banner del juego, necesito a los dos. Hemos estado traduciéndolo también un poquito y nos hemos dado cuenta de que tanto Yo como Ren tienen un buffo extra si tienen ciertos personajes también en el equipo. Es decir, si Chocolop está en el equipo de Ren va a tener un buffo y si Ryu está en el equipo de Yo va a tener un buffo. Lo cual me parece súper interesante, súper chulo el hecho de que tengas que hacer este tipo de combinaciones para que tus personajes se gusten bastante más. Y luego estaría el tema de los raids, que también me lo han preguntado por el directo y aprovecho para comentarlo por aquí. Tenemos, si no recuerdo mal, un 3% de 3 estrellas. Vamos a verlo. No, un 2% de 3 estrellas. ¿Lo de 4? ¿Eso qué quiere decir? ¡Ay, no lo sé! ¿Eso es en un multi o algo así? No lo sé, no sé qué quiere decir esto. ¿Por qué hay 2%? ¿Será en un multi o algo así? ¡Ay, no lo sé! Vamos a traducirlo, ¿eh? Vamos a traducirlo. No la quiero liar. ¿Cómo traduzco esto yo ahora? Buah, es mucho lioso. Es muy lioso. ¿Cómo traduzco yo esto ahora? No sé qué quiere decir. No lo sé. La cosa es que... Ah, claro, igual es de cartas. Claro, 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 claro. Vale, vale, vale. Gracias. Los personajes a la izquierda... Hijos de puta, ¿eh? Te dan menos chance de lo de personajes. Personajes a la izquierda, 2% de personaje de 3 estrellas. Cartas a la derecha, 4% de carta de 3 estrellas. No quiero cartas. Quiero al personaje. Los dos están busteados. A un 0,5%. Los raids, una basura. Pero hoy están el resto de personajes de 3 estrellas. Con que me salga un personaje de 3 estrellas, soy feliz. De verdad, no necesito ni a los nuevos. Pero con que me salgan personajes de 3 estrellas, yo soy feliz. Así que vamos allá. Dámelo, por favor. Por cierto, también importante. Os pueden salir en rareza de 1 y 2 estrellas. No os volváis locos. Así que fijaos bien en los personajes que os salen. Si os sale yo, si os sale un Ren del atributo azul o el atributo skill, pues ya lo tenéis. Y si os sale yo del atributo verde, pues también lo tenéis. Así que no me enrollo más. Vamos al lío. Lo quiero todo. Pórtate bien conmigo, por favor. ¿Quieres abrir algo triste? ¡Ojo! ¡Muchos pajaritos! ¡Muchos pajaritos! ¡Muchos pajaritos! ¡Dame los dos! ¡Me los da! ¡Me los da! ¡Me los está dando! ¡Los vuelo! ¡Me cago en...! ¡La carta! ¡La carta de stats! ¡Ahora solo me faltan los personajes! Dame, dame, dame un personaje, por favor. Dame una... Solo con... Con uno en el primer multi sería muy feliz, ¿eh? Con uno en el primer multi sería muy feliz. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco y lo sabéis! La carta siempre sale. ¿Tú crees? ¡Ojo! ¡Mira! Ahí tenemos a Ren. Este es el Ren nuevo. Pues técnicamente ya lo tenemos. Pero obviamente hay que sacarlo en tres estrellas. Es lo que mola. Mira, otra vez que tengo. ¡Ping! Están busteados también en... Tanto en una y en dos estrellas, creo que también están busteados. ¡Sirva! ¿No lo tenía? Así que nice. Está importando una... ¡Dámelo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que no! ¡Es verdad! ¡Es el papá de yo! ¡Es verdad! ¡Es el padre de yo! ¡Me he confundido con Silver! ¡Joder, macho, tío! Otra vez con las cartas, tío. Va a volver a ocurrir. En este juego también, tío. En este juego también. En este juego también, tío. No puede ser, tío. Dame uno, por favor. Dame uno de los dos, por favor. ¡Vamos! Oye, me está gustando el Raid, ¿eh? ¡Tres pajaritos! ¡Dos! Me salen los dos aquí. Me salen los dos aquí. ¡Me cago en la puta! ¡Déjame! ¡Gol de va! ¡Buenas, Lid! ¿Cómo estamos? Por favor. Me cago en la pelu. ¿Cómo puede ser, tío? Quiero un personaje, de verdad. Quiero un personaje. Solo quiero un personaje. ¿Me puedes dar un personaje? ¿Es que va a volver a ocurrir? ¡No puede ser! ¿Cómo puede ser? Que solo chupe... Solo coja cartas, tío. Me voy a quedar sin gemitas, tío. Nada más empezar el juego ya me van a dar por el culo. De todas las formas posibles. ¡Aaah! El yo. Me voy a quedar sin gemas ya el primer día, tío. Nada. Ya no salen más. Tres pájaros. Por favor. No tiene buena pinta. Empieza a no hacerme gracia. No, ¿qué cojones? Nunca me ha hecho gracia. Gracias. Pero ¿cómo es posible que no saque nada más que cartas? No saco nada, tío. No saco nada. No saco nada. Dámelo. Uno. Uno de los dos. Uno de los dos, por favor. Uno de los dos. Por favor. Te lo pido, por favor. Dame a yo. Dámelo. Que no esquipeo. ¿Ha explotado? ¡Hombre, un personaje! Esto no es ninguno. No me lo puedo creer. No, no es dupe. Pero ya tengo un puñetero Ryu, tío. Ya tengo un puñetero Ryu, tío. Dame pájaros. No hay pájaros. Está solísimo. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? No, singles no voy a tirar. O tiro singles. Las tiro en single. Que yo puedo conseguirlas. Puedo conseguir las que me quedan. ¿Habré completado algún logrito? ¡Joder, macho! El primer multi podría haber sido tan bonito. El primer multi podría haber sido tan bonito. Y ha sido tan mierda. Estamos a nada, ¿eh? Nada, hacemos un pequeño corte. Consigo las gemitas que me faltan y tiro a la última. No, por encima no. Está cumpliendo mis expectativas. Por encima no diría yo. Pero está cumpliendo mis expectativas. ¡Evil! ¡Muchas gracias por esos 32 meses! Muchas gracias. Love you so much. Muchas, muchas gracias por los 32 mesazos. Bueno. Último multi, gente. Ahora sí que sí. Somos unos viejos. La verdad es que sí. Llevo mucho tiempo haciendo el gilipollas en internet, ¿eh, Kevin? Llevo bastante tiempo haciendo el gilipollas en internet. Preocupante. Kevin, sé que me vas a dar suerte. Si me sale, te la vuelvo a chupar. Bueno. Pues igual te queda así un chuclaíta. 7 multis en nada, tío. 7 multis, tío. Otra vez. Es que ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo salir shafteado siempre? Es realmente increíble. Es realmente increíble. Pues nada. Gracias a los que hayáis visto el vídeo. Espero que hayáis tenido la mejor de las suertes. De verdad. Y ya está. Pues no me ha salido. No sé si los puedo subir. Pero en el caso de que los pueda subir. Pues priorizaré a Yo. Porque me gusta más. Bueno. Un saludito. Hasta luego. Evento de tabaco completado. Dame mis gemas. ¿Ya las han cogido? Creo que sí. Pues mira. Estoy aquí con Fluto y con Marco. Vamos allá. Me tiene que salir. Y mis regalos. Aquí. ¿A quién quiere? Me tiene que salir. Eso. A ver. Uno de estos dos. Perfecto. Está guapo. Uno de estos dos. El gitano. Una navaja. O sea. El típico X. Que le gustan los niños X. Y el protón normal. Pero con un aura. Sí. Sí. Tiene un espagote. Mira que espagote. Tú no podrías sujetar eso. Eso es verdad. Bueno. A ver. Lo que pasa es que esa espada está medio estándar. Lo que pasa es que el protón mide 50 centímetros. Si tú supieses lo que soporta mi cintura no dirías lo mismo. Bueno. He tirado 7 multis y medio. Y no me he sacado una mierda. Ha llegado el momento. Tiro ya. No. Espérate. Espérate. Espérate en punto. Vale. Hostia puta. Tiro ya. ¡No! Dame pájaros. Ojo. No hay pájaros. Joder, macho. ¿Cómo que no? Pero si había dos ahí. ¿Y eso qué, hermano? Me comió la polla. Mira. Pero no ha identificado un tezo. No. Mira. Brilló en Rainbow o de arriba. Nada, nada. Tres cápsulas, eh. Mira. ¡Hostia! ¿Es ese? Es ese, es ese. De hecho es ese. ¿Entonces? Pero tiene que salir en tres estrellas. No en una. Pero no puede pasar de una a tres. Pero con 18 millones de farmeos. Pues farmeo. Dámelo. ¡Mi cabuna! Pero, espérate. Un multi. ¿Son 10 o 11? Son 10 o 11. Entonces, porque no tiene nada de bueno tirar un multi. Te aseguran un dos estrellas, pero raro es que no te salga un dos estrellas en diez tiradas. En fin. Soy un desgraciado. Es un desgraciado. Es un desgraciado. Gracias por ver el video.